Y que venga la gente para que vea que se atiende bien, que es lo principal. Aproximadamente, ¿cuántos autos puede llegar a haber en San Carlos Norte? En el encuentro, ahora digamos... No digo en la localidad, ¿cuántos autos puede haber? Porque creo que se deben haber triplicado los autos que hay en el pueblo. Sí, no, 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 no sé, la verdad es decirte habrá 180 autos, algo de eso. Y ahora trajeron 180, 173 creo que hay autos antiguos y malas motos, ¿no es cierto? Así que duplicaron, así que muy contentos, lógico. Esto despertó un gran entusiasmo en la gente de toda la zona. Sí, no, más vale, yo con todo lo que estoy hablando, incluso con René Mancini, que son los del Club del Cherole, que lo hicimos juntos, que ellos saben más, ¿no es cierto? Para quién hablar y todo, están contentos y hay gente de Corrientes, de Entre Ríos, de Córdoba, de varias provincias al límite y que bueno, eso es un orgullo para nosotros y un pueblito que por lo menos va a ser reconocido en estos encuentros que ya creo que ya va a dar a conocer por todo el país, digamos, porque esto se corre, ¿no es cierto? Justamente, ¿qué le diría? Ya que se va a instaurar la fecha y se va a dejar definitivamente en abril, ¿qué le diría a la gente de la zona que por allí hoy no pudo asistir pero que va a tener la posibilidad en próximos años? No, por eso te vuelvo a repetir de que quiero atender bien a la gente, queremos atender bien a la gente acá del pueblo de San Carlos Norte para que el año que viene, como vos me preguntás, que venga contenta, que venga con confianza, que acá los vamos a atender bien y que bueno, de no seguir Chavarini porque este año hay elecciones, espero que los que entren sigan con esto porque ya estaría la fecha diagramada, digamos, así que espero que para el año que viene me toca seguir a mí, no va a haber problema, después si viene otro, bueno, espero que la siga, ¿no es cierto? Seguro, que haya una línea más allá de cuál sea la impronta política, que haya una línea en cuanto al apoyo a los eventos. Claro, más vale, porque esto es para el pueblo y yo cuando me apostulé la vez pasada dije voy a trabajar para el pueblo y bueno, la gente creo que lo está comprendiendo, juntamos todas las instituciones, incluso los mozos y de todas las instituciones que yo siempre los ayudo y bueno, la vez pasada hicimos una mini fiesta de la cerveza, ahí se juntaron 10 instituciones, se juntó plata, se les repartió, están todos contentos y este es el apoyo que entre todos queremos que estos eventos se noten en el país porque esto se sabe en el país. Seguro, a través de internet hoy se puede ver desde cualquier lugar del país. Sí, no, ni hablar, ahora con todas las cosas nuevas que hay por internet, por email y correos y de todo, no, esto se sabe por el país y esperemos que el año que viene tengamos el doble de los autos porque a mí me gusta tener todo, así que bueno. Por ejemplo, pusimos en marcha, digamos, una escuela de fútbol que hacía del 59 que estaba parado y ahora es reconocido San Carlos Norte también por el fútbol porque están jugando por todas las zonas, están en San Jerónimo, San Genaro, van a Santa Fe, van, qué sé yo, todas las zonas van, entonces es reconocido y ahora con esto de los autos antiguos ya es provincial y eso es lo que nosotros queremos, que el pueblo, a pesar de que es pequeño, chiquito, pero para que vea que nosotros tenemos voluntad para hacer estas cosas y que podemos. Gracias por invitar. No, por favor, ya sabés que cuando ustedes quieren venir acá, las puertas de la comuna están abiertas y te agradezco de alma que hayas venido porque así se difunde más esto y es para todos, ¿no es cierto? Porque el que tiene un auto lo quiere mostrar y así para no tenerlo guardado en el garaje. Así que, gracias. La familia de Bajaj se sigue agrandando. En este caso vamos a presentar el nuevo modelo de esta marca nacional en su cilindrada 135 que ya se encuentra a disposición de todos ustedes en la firma Agromotor Santa Fe de la ciudad de Esperanza. Que es la nueva Rouser 135 LS. Una máquina muy linda, muy cómoda y muy ágil para andar, ¿no es cierto? La familia Rouser se agranda mes a mes. Sí, sí, realmente estamos completando la gama con esta nueva Rouser 135 en la gama de cilindrada mediana, es decir, de 135 hasta 220 que va la Rouser, ¿no es cierto? Hace una semana que está en el mercado y ya causó una revolución importante en los amantes de esta cilindrada. Sí, 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 se ha puesto a la vidriera la moto y ya desde ahí la gente no para, para, la ve, consulta, ya se han vendido algunas motitos, realmente causó bastante impacto. ¿Cuáles son las características principales que tiene este ciclomotor? Bueno, esta motito es de 135 centímetros cúbicos, tiene todo el sistema que traen todas las Rouser, que es el DTSI, ¿no es cierto?, con doble bujía de encendido. También es una novedad que trae cuatro válvulas en el cilindro, una novedad que muy pocas motos la tienen y que le diría que ninguna. Y bueno, aparte de todo eso tiene 13,5 caballos, que es muy buena potencia como para andar en ruta, ¿no es cierto? Eso es lo que buscan muchos, no solo andar en la ciudad, sino también poder dar ese gusto de viajar a alguna localidad vecina. Sí, exactamente, muchos buscan la motito ya saltar de una 110 a una 125, 135, ¿para qué? Para poder viajar con seguridad, que es lo que más se busca, ¿no es cierto?, es decir, tener un poco de potencia para poder viajar tranquilo a una velocidad promedio, ¿no es cierto?, 100, 110, ¿no es cierto?, que es lo que se busca. El televidente cuando mire las imágenes se preguntará, ¿y cuánto vale esta Rouser? Miren, el precio se va a asombrar, porque esta motito siendo 135, con toda la tecnología que tiene, vale un poquito más que una 110, esta Rouser 135 está en los 8.700 pesos. ¿A qué se debe este bajo precio? Es un precio de promoción que se lanza al mercado para ver cómo reacciona la gente, para que la gente la conozca, sepan lo que es, así que bueno, yo les diría que la aprovechen. Si uno no dispone del dinero efectivo, Agromotor me imagino que debe brindar diferentes opciones para poder ahorrarla. Sí, sí, por supuesto, tenemos financiación hasta en 30 meses, así que acérquense, que con el recibo suelto se puede llevar la motito hasta en 30 meses, ni un problema. Y si a algún usuario no le gusta la 135, ¿existen los otros modelos? Por supuesto, tenemos desde 90 centímetros hasta 110 y 220, que si es algún amante de una moto un poco más deportiva y agresiva, tenemos hasta la 220, ¿no es cierto? Por supuesto, los esperamos por acá, que van a ser bien atendidos, ¿no? Lo fundamental es probarla. Vénganse, que tenemos una en marcha para probarla, así pueden disfrutarla, y si la prueban, seguro que se la llevan. Luego de la disputa de la segunda fecha del calendario 2011 del turismo zonal TZ, le damos a conocer cómo quedaron los respectivos campeonatos de las tres categorías. El Fiat 600 comparten la punta Gabriel Emert y Maximiliano Palamedi con 65 puntos. Con 50 en tercer lugar Agustín Schneider. En el cuarto lugar Rafael Marcuzzi con 41, con 36, Patricio Jiménez en el quinto. Sexto lugar para Marcelo Micol con 34. Con 27 puntos aparecen en el séptimo puesto Javier Prosperi y en el octavo Álvaro Cagliero. En el noveno Enzo Masia con 24, con 22, Diego Verdini con 19, Joaquín Schneider con 14, Gonzalo Gieco con 13, Sebastián Stalder y con 11, Buzo Rosendo. Ahora es el momento de conocer la grilla de la 128. Primero Mauro Bonfanti con 74 unidades. Lo sigue Guillermo Sinevich con 55. Con 49 Luis Rodríguez. En el cuarto puesto Nicolás Stalder con 41. Con 37 Hernán Bombín. Con 36 Marcelo Zanabria. Con 33 Sergio Sacco. Con 32 César Galeto Campo. Con 28 Iván Parano. Con 26 Claudio Gómez. Con 23 Marcelo Panagioti. Con 16 Fernando Stalder. Es el turno de la categoría TC 4000. En la cima José María Cerato con 61 unidades. A dos puntos nomás Martín González con 59. Con 54 Fabián Álvarez. Con 48 Horacio Scaglia. Con 44 Ariel Chacó. Con 36 Rubén Massino. Con 34 Jorge Canavesio. Con 26 Adrián Canavesio. Con 25 Guillermo Radke. Con 22 Ricardo Mainardi. Con 21 Alejandro Huber. Al igual que Daniel Bianchi. En el décimo tercer lugar. Con 19 puntos aparece Daniel Perino. Lo sigue David Heinzen con 18. Con 16 Germán Argañarás. Con 16 también Lautaro Mergen. Y en el décimo sexto lugar. Hernán Dreschbull con 15 puntos. Y en esta nueva etapa de rugido de motores. Vamos a mostrarles lo que aconteció. En el Juan R. Báscolo de la localidad de Rafaela. Con motivo de la tercera fecha del turismo santafesino. Le pedimos disculpas si existe alguna desprolegidad en nuestras imágenes. Pero por momentos se hacía imposible capturar las imágenes. Teniendo en cuenta las fuertes ráfagas de viento. Usted va a entender. Igualmente va a disfrutar de lo acontecido. En todas las categorías de esta divisional tan importante. Que tiene el deporte motor santafesino. Tras una electrizante carrera con lucha planteada en todos los lugares y pelotones. Maxi Zangari se impuso de punta a punta en la final de los Fiat 600. Con un gran ritmo y supo aguantar los ataques que impusiera Simón Cifré. En determinadas ocasiones. Para así adueñarse de la tercera final del 2011 en Rafaela. Un circuito en sentido horario que le asienta muy bien al volante de Humboldt. Siendo con esta victoria el ganador de las dos últimas competencias corridas de esta forma. Luego de la alargada Maxi Zangari tomó la punta. Mientras detrás suyo Cantelli y Cifré a la par disputaban el segundo lugar de la fila india. Quedando en el ingreso a los mixtos en manos del subcampeón de la categoría. Más atrás lo propio hacían Bruno Paveglio y Sergio Tolero. Seguidos muy de cerca por el de Ataliba, Fernando Boguero. Quien expectante buscaba avanzar en el clasificador. Quien había alargado desde el cuarto lugar de la grilla, Sebastián González. Instantes antes al inicio de la prueba. Tuvo inconvenientes en la homocinética. Pero fue solucionado por su equipo. Luego de la alargada se retrasó al octavo lugar. Y se pensaba que aún permanecería el inconveniente. Sin embargo una gran remontada entabló al santafesino. Y en la vuelta cuatro saltó a la tercera colocación. Bruno Paveglio con 35 kilogramos de lastre en su bolita. No pudo sostener mucho más a Toledo. Quien junto a Boguero superaron al esperancino. Gaspar Aymar. Quien no había tenido una buena clasificación. Y tuvo que largar desde la posición número 17. Tras una muy buena carrera y una remontada interesante. Se acercaba a los puestos de adelante. Y quería dar pelea también. Pasada la mitad de la carrera. Cuando Zangali y Zifré tirando juntos en succión. Habían hecho una leve diferencia de quienes lo seguían. Un incidente entre Cantelli y Coleman. Neutraliza la prueba eliminándolas. Y juntando a todos en fila india. Luego del relance nuevamente se inició la lucha. El segundo lugar era disputado mientras Zangali aprovechaba la situación para asegurarse su carrera. En definitiva la carrera tuvo como líder a Maxi Zangali. Dominador absoluto del fin de semana. Segundo arribó González a 19 centésimas. En un apretado y emocionante final. Superando a Zifré por tan solo una centésima. Tercero, Simón Zifré de muy buena labor a 20 centésimas. Cuarto, Sergio Toledo. Quinto, Fernando Boguero. Sexto, el líder del campeonato. Bruno Paveglio. Séptimo, Gaspar Aymar. Octavo, Maximiliano Bailard. Noveno, Nicolás Peyronel. Por su parte, el piloto de CABUR, Mauro Bider, concluyó en la ubicación número 15. Mientras Gabriel Emmert lo hizo en la colocación vigésimo primera. Bueno, buenas tardes. Y sí, muy contento porque a pesar de todo es un buen resultado. Subamos unos puntos más para el campeonato. La verdad que fue un buen fin de semana. Y largabas cuarto finalmente, terminaste sexto. ¿Cómo se fue dando cada una de las vueltas? Largábamos quinto. Y no, sí, ya pasamos a uno en la largada. Y bueno, durante la carrera peleando un poco. Subimos más atrás, más adelante. Pero bueno, pudimos llegar sexto. ¿Qué sentías cuando en el Curvón iban 4 o 5 autos a la par prácticamente y se venía la chicana? Una velocidad importantísima. La verdad que vibraba todo. Creo que una de las velocidades más altas que nosotros levantamos. El viento nos acompañaba encima porque iba a favor de la recta. Así que la verdad que era algo muy raro. ¿Alcanzaban los dos ojos para mirar hacia adelante, hacia los costados y hacia atrás? Sí, sí, seguro que sí. Aparte me ayudó mi abuelo en eso para mirar un poco atrás con lo que me dicen en el Handy. Pero no, sí, sí, alcanzaba. ¿Cuál es la velocidad final que registró tu auto hoy en Rafaela? No, no tengo idea porque velocímetro no hay. Pero decían algo más o menos de 190 por ahí. Una velocidad muy importante para el tipo de auto que es el 600. Sí, pero un 600 la verdad que uno de calle nunca puede llegar a esta. Así que no, es un montón. Venías de dos podios consecutivos liderando el campeonato. Estos puntos que te permiten terminar sexto, me imagino que te mantiene allí arriba. Hay que sacar números extraoficiales. Sí, estuvieron sacando y sí, nos mantiene primero todavía. Le llevamos seis puntos al segundo. Así que también seguimos muy contentos por eso. Y bueno, también en el puesto sexto no nos cargamos kilos. Así que por lo menos seguimos con los kilos de esta carrera, que son 35. Por eso mismo, teniendo en cuenta que Rafael es un circuito rápido, te perjudicaron en algún momento del transitar de las vueltas esta cantidad de kilos. Teniendo en cuenta que sos el que más kilos tenías del resto de los compañeros. Sí, sí, nos perjudicó un poco en todos los momentos que era arrancar de cero. Por ejemplo, la salida recta, después de las curvas nos molestaba bastante, te digo. Nos sacaban un montón en todo lo que era aceleración. Ahí nos sacaban mucho. Después no, la peleábamos. Con este ingrediente de los kilos me imagino que el equipo tiene que hacer algún tipo de estrategia. Porque tampoco sirve estar en el podio todas las carreras. Porque si no el auto se haría incontrolable. No, seguro. Estaban constantemente sacando números para ver qué hacer con los kilos. Mira, se te nota contento y eso es muy bueno. Sí, sí, estamos todos muy contentos y esperemos que pueda.